Este es otro de los útiles para extraer tornillos rotos que mejor sabor de boca me ha dejado. Funciona y tiene un coste sobre 4,50€. Volvemos a poner otro tornillo en la ya conocida pieza de aluminio, al cual cortamos la cabeza y repasamos. Ya os adelanto que estos tornillos no están agarrados, es solo para mostrar cómo funcionan estos tractores, pero para nada es complicado sacarlos. Eso será otra prueba donde lo haremos con tornillos bien agarrados y bastante oxidados a ver qué tal se comportan estos tractores. Con un buril haremos un agujero guía para la broca con la que haremos el agujero. Más tarde metemos el extractor, que al final es el siguiente en diámetro, y sale bastante fácil. Se ve más robusto que los otros, y su precio ronda unos 4,50€. Cuando hagamos la prueba definitiva con tornillos oxidados, y a conciencia, ya hablaremos de cuál es el mejor. ¡Suscríbete al canal!